Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Juicios contra Áñez. El Ministerio Público pidió este miércoles el inicio del juicio por la vía ordinaria de la expresidenta Yanine Áñez por los luctuosos sucesos en Sencata y Sacaba en 2019 y tildó de ilegal las resoluciones de dos tribunales que se declararon incompetentes y establecieron que debe ser juzgada en juicio de responsabilidades. Caso Marcet. En una audiencia de cesación a la detención preventiva, un juez de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra determinó en pasadas horas medidas sustitutivas para el hombre sindicado en ser el segundo al mando de la organización del uruguayo Sebastián Marcet, actualmente prófugo de la justicia. Diputado denuncia a Richter. El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce denunció que Valentina Richter, hija del vocero presidencial Jorge Richter, se beneficia con millonarios contratos de publicidad. Confirmó que cobra 4.000 bolivianos por tres segundos en un programa con reducida audiencia. Altas temperaturas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta de prioridad roja por el ascenso de temperaturas máximas de 38 a 44 grados centígrados en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chukisaca, Beni, Pando y La Paz, a partir de este miércoles hasta el próximo domingo. Guerra con Rusia. Ucrania ha abierto un nuevo capítulo en su contraofensiva al confirmarse su avance al sur del río Dnieper en la región de Gerson, al tiempo que resiste las embestidas rusas en el Donbass, sobre todo el sector de Avdivka, donde se libra una de las batallas más encarnizadas de esta guerra. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.